Vamos a hablar de Volleyball Player. Los primos Marco y Esteban Grimal son los máximos exponentes, por cierto, de esta especialidad en nuestro país. Juntos se preparan para dos grandes desafíos. Seguir participando y escalando en el circuito mundial y, por cierto, no menos importante, Toronto 2015. Llegan al momento del año más importante. Están a solo días de comenzar el periodo más exigente de este 2015. Son los primos Grimal, la pareja de Beach Volley más exitosa de Chile y que ahora ya comienzan el plan Toronto 2015 con escala en Europa. Fui motivado. La verdad que como grupo, como selección chilena, estamos todos con los pedidos muy claros. Así que contentos de haber terminado bien esta semana y motivados para lo que viene ahora, la gira previa al mundial y a los Juegos Panamericanos. Hoy comenzamos la gira más importante del año prácticamente, la más larga, con la mayor concentración de campeonatos y en la cual no la tomamos solo como preparación para los Panamericanos, sino que cada campeonato va a ser muy importante en sí. Preparación con miras al gran objetivo. Los Panamericanos de Toronto. Cada partido para nosotros es muy importante y vale mucho en el fondo, porque necesitamos tener ese roce internacional con esa dupla de nivel mundial. La mayor cantidad de partidos que juguemos mejor vamos a estar preparados para los campeonatos más avanzados del año, sobre todo los Panamericanos y los últimos torneos del circuito mundial. Asimismo quieren derrochar talento primero en Europa, con las fechas en el circuito mundial que comienzan en Rusia. Vamos el día domingo a Brasil, a una semana de entrenamiento y de ahí partimos a lo que es el circuito mundial, que consta de cuatro etapas, más la quinta que es el campeonato mundial de Holanda. De ahí regresamos a Chile y nos vamos a Toronto. Entrenamiento con balón, mediciones de resistencia, otra vez con balón y a seguir entrenando. La rutina de Marco y Esteban Grimal es dura, aunque saben que entran en la etapa crucial del año. Somos una dupla bastante joven en el circuito mundial, yo diría que una de las más jóvenes del circuito. Tenemos mucho camino todavía por recorrer y lo queremos tomar con tranquilidad. Obviamente vamos a buscar en cada campeonato llegar lo más alto posible, ojalá obtener los mejores resultados posibles, obviamente. Pero, como te digo, somos una dupla joven y tenemos mucho camino por recorrer. Medalla como objetivo y los Juegos Olímpicos de Río 2016 que miran de reojo. Los primos Grimal cuentan sus últimas horas en Chile, que deberán aprovechar de sobremanera antes de comenzar el mayor de los desafíos en esta temporada. ¡Gracias!